Hay un chiste de un prostíbulo, suena el timbre, abre la cabrona, mira para todos lados, no cachala, se va, suena el timbre de nuevo, vuelve a abrir, nada, de repente, tercera vez, abre su timbre, abre la cabrona de nuevo de un lado, y debajo, hey, acá abajo, pero la cabrona viene así, y venía un compadre que le faltaban las piernas, y lo mía le dice, igual que venía, igual si no tenés ni piernas, y con qué querés que toque el timbre?